En la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones se habilitó el agente informativo, el mismo que tiene como fin mejorar la calidad de servicio a la ciudadanía y de esta manera también evitar que acudan a tramitadores. Escuchemos las declaraciones de la gerente regional, Edith Chuco. Para que el administrado que viene directamente se atienda absolutamente en todas sus consultas, porque detrás de este monitor está físicamente una persona que va a atenderle con todas las consultas y orientaciones de todos los sistemas, tanto de licencia, de fiscalización, de transporte terrestre y de seguridad vial, de toda índole. En ese sentido esperamos con ello que el administrado evite ir a otras personas o tramitadores que lo único que encuentran es que los estafen. Y esta es una manera de poder reducir esa necesidad probable que tienen de consultar. El procedimiento que tiene que hacer la persona es llegar a la entidad, si en caso no ha usado las redes sociales, y acercarse directamente a la ventanilla y comunicar en voz alta, porque ahí hay dos parlantes que va a estar escuchando la persona o el trabajador, cuál es su consulta. Inmediatamente hay un monitor donde va a poder captar su imagen del administrado, donde va a poder mostrar su DNI para que a través de su DNI se pueda explorar toda la consulta que tiene. Gracias. 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 Gracias.